¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un video más para el canal de estamos de nuevo en Gears of War Tactics Donde estamos en el capítulo anterior En el cual acabamos de recuperar unos suministros Para obtener blindaje para nuestro convoy Así que vamos a ver que nos separará este nuevo capítulo Y déjenme, me tomo un poquito de agua Que la verdad hace sed Y nos vamos a ir reclamando unas cajitas Que son las que tuvimos en la misión pasada Así que vamos a ver que nos da Abrimos todas Cañón de poder, protector de pernos de instructor Comunador de vigilancia Ok, vamos a ir a las barracas de esto Para ver a quien nos sirve Gabe Díaz De la Lancer Me quita construcción ligera Que es Con esta unidad se mueve Y recibo disposición de presión En este turno Pero me da Los poros con esta unidad Esta vigilancia Tiene 25% más de daño Hijos Así me Así me gusta Tengo un bonos de presión De por sí muy grande Entonces Creo que sí me voy a ir con esta Y las botas Este unidad obtiene 15% de reducción de daño Los tiempos de recuperación de hostilidades Lanzar granadas Fomentación Y plantar granadas Sería en dos turnos Creo que esta sí Me quedo con la que tenía Sí, ¿verdad? Si era Es el chupado Y es esto Sí, no Me quedo con las que tenía A este le podemos dar La A nuestra No le podemos usar la otra Ok Y las Las estas Que pierdo Después de que esta unidad Recibe disparo Tiene 7% De daño En este turno Este efecto se acumula 3 a 3 veces Esto se lo voy a dejar también Augustus Strength Hold Contigo ¿Qué puedo hacer? La primera es que esta unidad Se mueva Recibe 7% de daño Para este turno Creo que también se lo voy a dejar Sin daño Me cae la Aguántame Ahorita veo lo de su tirador Es que esto se está a 3 turnos No, así está Mucho mejor La mira Me quita precisión Y me quita probabilidad de crítico No No Gracias Inazno Por enfoque Al principio del turno Pero Si consigues un golpe crítico Ya se quita No La verdad No No están chidas Estas Mejoras Reina Tengo Tengo este Me da más daño Cañón rápido Tiene un disparo Obtiene la probabilidad de que no se puede recibir una acción Esta habilidad se activa solo una vez por turno Pero me da mucho más daño Y daño crítico también No No, pues el dorado Supongo que es de las que murieron En una de las misiones Y esa que Con esta unidad de ejecuta a enemigos Siento de resistir los tiempos de recuperación Esta me gusta más también Pues creo que En serio tenemos muy bien equipados A ver Árbol de puntos Con esta unidad recibe el primer disparo Con un cargador completo Tiene una amplificación de este Me gusta Estupendo Matanza con esta unidad Mata a un enemigo con un golpe crítico Y una oportunidad del 25% Que esta unidad tenga dos acciones Este efecto puede activarse Una vez por turno Esto también me interesa Y creo que ya está Ok Muy bien Vamos A la siguiente misión Llegamos de tiempo Este posiblemente lo tenga que Dividir en dos Partes Cuatro durante y tres Ok Fue poquita Wizzland Búsqueda de restos Despliega uno más vanguardias Tengo vanguardia Uno Dos El Sith Y el Hole Pues vamos a ver Este Vamos a No vamos a llevar a los más chidotes Porque si no luego Valemos gorro Mikaela La voy a cambiar No O sea Eliminar Agrega la unidad Este que nos da apoyo Y tú eres nivel 6 ¿Verdad? Sí Ok Ok Vamos decentes El La gnashir Tengo dos gnashir Vamos a ver Quien nos vamos a meter En vez de De ella Vamos a meter al pesado Ahí está No ayudamos al escuadro principal Porque si no luego se nos complica Y necesitamos subir los niveles también a ellos Las buenas noticias Rastreamos algo de equipamiento Las malas Las larvas planean bombardear el área Apresúrate y toma esas cajas Ok Iniciamos misión Consigan esas cajas de equipamiento Antes de que las vuelen en pedazos Hora de marcharse Nada más tiene dos movimientos Uno Esto me va a costar mucho Ok Entendido En espera ¿Todos esos movimientos? ¿O qué? Aparentemente Listo Sí Todos esos movimientos Ah no manches Se va a complicar bien cañado Adelante Oh bueno Mínimo tú te mueves más Recibido Ya vamos Tres stickers Dos guardias Theron Genial Se pone muy Cortito Tienen un récord de movimiento Demasiado corto Para mi gusto Ay Aquí está el buen Tinker No puede Pesado en espera ¿Tú puedes recoger esto ya? No Tampoco Híjese Vamos Híjese Vamos Pues está aquí O sea está bien en cortito Qué mal No se puede Ahora sí Ahora sí el pesado Esto que está nada más el máximo del turno Porque si no Nos van a matar Toma Atrápalo Muerto y enterrado Atrincharense Tenemos compañía Esto se va a estar bien difícil Porque el nivel de movimiento Está demasiado corto Esto no está para nada Bien Esto no está para nada Avisado Necesito cobertura No se me va a dar O sea no Terminemos con esto No alcanzo Vanguardia reportándose Lanzando granada De nuestra extensión Eliminados Tú Te vas a mover lo más que puedas Hacia adelante Lo más 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 Le diste Va a estar en el mero borde Ordenes Aguántame Explorador en espera Estoy intentando salvar a estos primero En serio estoy Están muy muy cerca De perecer En espera Uff Es el máximo De movimiento No manches Este también es de De No me di cuenta De las armas Maldición A ver ahí Estoy escaneando El pesado Esto es el cárcel de aquí Esto es el cárcel de aquí Esto es el cárcel de aquí Movimiento del enemigo Es todo lo que tienes No manches Me va a empujar Le empujo Ix Maldición 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 No manches, no puedo salir No me dan los bebidas siquiera para salir Este va a morir Te escucho Afirmativo Espero órdenes No manches Atención, actividad locos No Ah, le empujo para afuera Le empujo para afuera No Vamos a tratar de salir un poco hacia adentro Y ahora para afuera no Atención A más que tener solo durante dos turnos está horrible Recibido Ok Necesito irme Necesito que te vayas Necesito que te vayas ya No, 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 no Es que no llega O sea, no va a llegar Ah, chas, no le puede dar Estoy por ti Maldición En movimiento Explorador Explorador en espera No, no, ya bailó Esto lo voy a reiniciar Porque si no Reiniciar misión Las buenas noticias Rastreamos algo de equipamiento Las malas Las larvas planean bombardear el área Apresúrate y toma esas cajas ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Podrían enviar todos Todos por un lado Así que tengo que agarrar dos cajas Nada más Sí, tengo que colectar tres Con colectar tres Parece que estábamos Estábamos bien Por allá Voy a llevar todos para allá Más Eso es También por allá Creo que era más político Hacerlo por la izquierda Pero Nos fuimos por la derecha Y también Para allá Finalmente Guardián Están Y dos Y tres Stickers Magnífico No alcanza a llegar Así que Ahí Ahí también Tú Ándale ahí Ándale ahí Y a ti Tengo que cobrarte aquí A ver Ok 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 ¡Vamos! Allá vienen Cómo Tengo que cobrarte aquí ¡Vamos! 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 No sé, pero casi empuja de veces, ¿no? Muérete Toma, atrápalo Es todo lo que tienen Ahí, ahí, ahí No hay problema Pesado reportándose Ay, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito Apenas alcanzo Cúbrete No lo llego a matar Maldición Maldición A cinco de vida se queda Y... No, es que... Atención No, no es que te voy a ponerle aquí Agarra eso Y... Paquete está asegurado Haz lo más bella que puedas Las armas están avanzando ¡No! ¡Fuevanse! Vamos para acá atrás Lo menos es que esto tiene mucho movimiento Porque si no, no manches ¿No alcanzas a patearlo? ¡Ey! Es que apenas llegamos Uy, muy apenas llegamos Hay que ejecuta ahí No, esto es imposible, no manches ¡Bien! ¡Están muriendo! ¡Tú! ¡Arriba! ¡Gracias! Dime que sales, Carmen Porque si no ya... No, no salió ¡Afirmativo! Otra que reviví Otra que reviví aquí ¡Adelante! Lo mismo... ¡Ah! Este ya tiene tres... 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 Tres movimientos ¿Por qué? ¡Feliz esto! ¡Feliz esto! ¡Feliz esto! ¡Feliz esto! Ahora Nuevamente Hacia acá Me falta agarrar dos cajas Maldición Una vez la más que se pueda Al pobre bata ese de acá Nos la van a matar Y a no ser que me den tres movimientos otra vez No me voy a dar Para este paso Sí, perdón No creo que te pueda rescatar Ah, qué horror Y otra vez a dos No puede ser Aguantando De chiste llegas, pero Mi equipo me necesita Intentamos Sí, no De chiste llegaba Pesado por aquí Es que en serio Que sea a través de los movimientos Está horrible Es que no me puedo defender Nada más puedo Nada más puedo atacar No, bueno Sí, nada más puedo avanzar Porque no me da No tengo más movimientos Movimientos del enemigo No, sí, ya Vamos a abortar la misión porque de plano esto no se va a poder No quiero terminar otra vez con tantos Tantos del equipo Bueno, pues ya vamos a ir dejando el video por aquí Porque la verdad sí está Bueno, muchas gracias por ver Dale a like si te ha gustado Suscríbete si te ha inscrito Compartete con tus amigos Si me estás viendo desde su Facebook O si me estás viendo desde su canal de YouTube Si me estás viendo desde su Facebook O si me estás viendo desde su canal de Facebook